Ok, otro video tutorial más de los acordes mayores séptimos. En esta ocasión tenemos Sol mayor 7. Sol tenemos aquí, y aquí está el Sol mayor 7. Ok. Desde la tónica, Sol, la nota de Sol, la pones hacia atrás medio paso, se convierte en un mayor 7. Ok. No hay más, este es el acorde regular, o normal, o natural, se llamaría más bien. Y se puede sustituir por el mayor séptimo. Ok. El 1 se puede sustituir por el mayor séptimo. No se puede sustituir por el séptimo dominante, porque se oye muy, muy diferente. Solamente tú haces el 7 dominante, si te lo pides. Pero el acorde regular, natural, de Sol, se puede sustituir por el mayor séptimo. Ok. Y se oye muy bien. Ok. Entonces, las inversiones serían, aquí sería la segunda. Ok. Si quito la mano izquierda, queda en un Si menor. Ok. No pongo la izquierda, pues. Tenemos Sol mayor 7. La otra inversión sería... La otra inversión sería... Claro. El día... El día... Pero... forma natural, como la dice ahorita, sería así, o sería así, como se te haga más cómodo, o así, o así, ok, nos vemos entonces en el próximo video, hasta la próxima.